La influencia no solamente del aras, sino de la música popular latinoamericana. Contenido humano que ha llevado la música de nuestros cantores latinoamericanos para que la conozcamos. Defender esta canción es defender nuestro patrimonio cultural. Bienvenido a la segunda temporada del programa Latinoamérica en televisión. La bandera venezolana, la bandera tricolor, la que tiene ocho estrellas que llevo en mi corazón. Venezuela, Venezuela Venezuela, bandera venezolana. Venezuela, venezuela Venezuela, bandera venezolana. Yo te digo compañero, que se meta con mi bandera No sabes lo que le espera, pues mi bandera se respeta Venezuela, Venezuela Venezuela, bandera venezolana Venezuela, Venezuela Venezuela, bandera venezolana Amarillo como el oro, azul del cielo y el mar Y el rojo que reverbe la sangre de la libertad que lleve Venezuela, Venezuela Venezuela, bandera venezolana Venezuela, Venezuela Venezuela, bandera venezolana Ay, mi bandera venezolana Bandera venezolana Ay, no te metas con mi bandera Bandera venezolana Amarillo como el oro, azul del cielo y el mar Bandera venezolana Y el rojo con la sangre de la libertad Bandera venezolana Ay, no te metas con mi bandera no te metas Bandera venezolana Ay, pero tú no sabes lo que te espera Bandera venezolana Ay, que viva, que viva mi Venezuela Bandera venezolana Ay, que viva, viva mi bandera Bandera venezolana Vamos, que se oiga Venezuela, bandera venezolana Otra vez, otra vez Venezuela, venezolana Bien fuerte Venezuela, bandera venezolana Venezuela, bandera venezolana Viva mi bandera ¡Viva! Saludos, bienvenidos a otra emisión del programa Latinoamérica a través de la televisión Vive el canal del Poder Popular, otra temporada Y qué mejor que tener como invitados a estas personalidades Que reivindican la historia local para llevar a las comunidades Y surge así nuestra identidad, me refiero al proyecto cultural Zarao Con nosotros están Raisa Moreno y Américo Cortés Bienvenidos al programa Latinoamérica para todo el país Desde Cabudare, municipio de Palavecino Estamos aquí en la Casa de la Cultura de Cabudare El Complejo Cultural Andrés Eloy Blanco Ya de eso también vamos a hablar, la cultura de esta región Y una persona autorizada, un cronista precisamente de Cabudare Que es Américo Cortés Gracias, gracias por la invitación Estamos en la completa disposición de colaborar con este hermoso espacio Que sabemos que reivindica nuestros valores Y comenzábamos con la intervención musical del proyecto cultural Zarao Que hermosa canción que tiene que ver con la afrodescendiencia Que tiene que ver también esta región Y la música homenaje al pabellón nacional, a nuestra bandera Sí, bandera venezolana Es un sangueo que es un tradicional ya en casi todos los grupos de tambores de Venezuela Y que como tú dices reivindica la importancia de nuestra identidad Y dar respeto a ese hermoso símbolo que es nuestra bandera Eso de caminar diariamente por las comunidades de aquí de Palavecino Raiza, ¿cómo usted ve el aporte de la cultura local A la formación de nuestra identidad como habitante de aquí de Palavecino? Bueno, sí Carlos, gracias por la invitación a este prestigioso programa que tú haces Efectivamente ese caminar en las comunidades Dejándole ese sentido de identidad a las comunidades es importante Ya que de una u otra forma el municipio Palavecino Venía presentando dificultades con identidad Porque no había algo que orientara esa identidad que la tenemos Pero que no se proyectaba Entonces creo que el proyecto Cultural Sarao Nosotros que estamos desde hace muchos años acá Estamos haciendo ese trabajo de identidad Comenzamos por supuesto con los grupos culturales Y ahora del 96, 97 comenzamos con... Le dimos un giro al proyecto Cultural Sarao Como un proyecto educativo, netamente educativo Entonces tiene que ver también con las escuelas Han ido a todas las escuelas para que los niños se formen realmente Con una historia verdadera Así es, con las escuelas, con las comunidades, con los colectivos Con las universidades Porque ahora también estamos identificados con universidades Que tenemos acá como la UVB La Misión Sucre Tenemos también algunas otras universidades privadas Y que de una u otra forma han articulado con nosotros Como proyecto Cultural Sarao Y la radio, pues que es una parte de ese proyecto que tenemos Y que hemos arraigado en las comunidades Sí, hay que decirle a la gente que está viendo el programa en todo el país Que el proyecto Cultural Sarao Junto al Poder Popular A las comunidades Mantienen una radio comunitaria Que cumple realmente los requisitos de una radio comunitaria Es decir, la gente se siente identificada con la radio Hasta la protege en el momento difícil Eso no se ve en otra parte Y es la radio Cabudari 97.7 FM Que transmite desde Cabudari Para toda la región larense Américo, esa radio La gestaron junto con toda la comunidad ¿No? Sí, eso fue un propósito que fue en aumento Nosotros teníamos un periódico Se llamaba El Cabudari Y pensábamos que ya era insuficiente Y tenemos que buscar otro mecanismo de comunicación Que llegue más lejos Que tenga más impacto Y pensábamos, bueno, ahora toca una radio Y de hecho ahora estamos estudiando una televisora Porque creemos que todas estas herramientas comunicacionales Ayudan no solo en lo que significa el sentido de identidad Y de pertenencia de la gente Sino también en la organización comunitaria Que es muy importante Claro No me equivoqué cuando dije Cabudari, ¿no? Así es ¿Por qué es Cabudari? Mira, Cabudari es una teoría Que impulsó el doctor Gustavo Rojas Lugo Sobre el topónimo Cabudari Perdóname que estaba cantando Así es Este topónimo tiene como significado Árbol grande En la lengua de los ajahuas Que fueron una de las etnias Que estuvieron acá en nuestro territorio de Palavecín Sin embargo, hay otras teorías Sobre el nombre de Cabudari Y hay otra llamada Capudari Que significa Demonio que surca las aguas Que nosotros creemos que es más cercana a la verdad Ya que lo que dio origen al nombre del pueblo de Cabudari Es la quebrada Que precisamente pasa detrás de la radio comunitaria Que se llama ahora Quebrada La Mata Y se llamaba Quebrada Cabudari De seguro los indígenas Que no eran ningunos tontos Hicieron sus asientos alrededor de esa quebrada Entonces ya saben Que existe la radio Cabudari 97.7 FM Desde Cabudari Transmite Del municipio de Palavecino Pero aparte de la radio Del periódico También ustedes han hecho videos Y discos Para que no se pierda La identidad musical De Palavecino Sí Raíz ha dicho una cosa que es muy importante Nosotros teníamos un grupo experimental de música Que tú lo conociste Claro A principios de los 80 Donde participamos en la canción de Alí Primera ¿Te acuerdas? La canción bolivariana Y luego, bueno El grupo tomó sus atajos Y sus nuevas veredas Y decidimos convertir al grupo Zarao En el proyecto cultural Zarao Dedicándonos más a lo educativo Trajándonos más con los niños Las escuelas y las comunidades Desde ahí empezamos a rescatar la música De nuestros artistas Música que había sido grabada hace 50 años Y que estaba perdida Casi que un trabajo arqueológico Conseguirla para recuperarla digitalmente Empezamos a grabar los grupos musicales De acá que no habían grabado nunca Luego empezamos a hacer videos educativos Sobre los cultores Hasta el momento llevamos 10 videos Algunos de ellos están ya en YouTube En nuestro canal del proyecto Zarao Y llevamos casi 15 discos de artistas Del municipio Palavecino En este momento, por ejemplo Hemos realizado ya 8 libros Que están en las escuelas Sobre historia local Y ahora estamos preparando 4 libros Aprovechando la tecnología Estamos usando el disco Para colocar los libros en disco Y colocarlos luego en la web De manera que tenga un alcance Más allá de las fronteras Que tenemos acá en Palavecino Bueno, ya seguimos hablando Del proyecto cultural Zarao Estamos con Raisa Con Américo ¿Qué te parece Si le ponemos más música Al programa Latinoamérica? Por favor Que tienen en el repertorio Bueno, hay muchas cosas No sé si te gustaría escuchar Una parranda llamada Los Tres ¿Te gusta? Pero tenemos también San Rafael Sí, bueno A San Rafael es una canción Que compuse al Santo de Pueblo Arriba ¿Sabes que Aguares tenía 3 santos? Santa Bárbara Porque fue ahí donde comenzó La parroquia en 1818 San Juan Bautista Donde comenzó la parroquia En 1835 Y San Rafael A finales del siglo XIX Esa se la compuse a este santo Donde nosotros todos los años El 24 de octubre Vamos a rendir tributo Al Santo cantándole Por las calles de Pueblo Arriba Que es el sitio donde está San Rafael O sea, es tu autoría La canción también Sí, sí Mi autoría La hice con mucho cariño Y ahora ya se ha convertido En un himno Allá en Pueblo Arriba Encaudar Cosa que me satisface Bueno, lo vemos en el escenario Entonces Aquí en el programa Latinoamérica A través de Vive El canal del Poder Popular Al proyecto cultural Será hoy San Rafael San Rafael San Rafael San Rafael El camino es mi esperanza Alumbralo con tu vara Arcángel San Rafael educador Lumbralo con tu vara Arcángel San Rafael San Rafael San Rafael, el camino es mi esperanza, San Rafael, el camino es mi esperanza, alumbrado por tu vara, alcalde San Rafael, alumbrado por tu vara, alcalde San Rafael. San Rafael, el camino es mi esperanza, alumbrado por tu vara, alcalde San Rafael, el camino es mi esperanza, alumbrado por tu vara, alcalde San Rafael, alumbrado por tu gereza, alumbrado por tu vara. El camino es mi esperanza San Rafael El camino es mi esperanza Alumbrado con tu vara Acá en San Rafael Alumbrado con tu vara Acá en San Rafael Otra vez San Rafael El camino es mi esperanza San Rafael El camino es mi esperanza Alumbrado con tu vara Cangre San Rafael, alumbrado con tu vara, Cangre San Rafael En octubre el 24, Cabudare se ilumina San Rafael, me arrodillo en tu capilla, al sentirme entre tus brazos En octubre el 24, Cabudare se ilumina San Rafael, me arrodillo en tu capilla, al sentirme entre tus brazos San Rafael, me camina en mi esperanza San Rafael, me camina en mi esperanza, alumbrado con tu vara, Cangre San Rafael Alumbrado con tu vara, Cangre San Rafael San Rafael, me camina en mi esperanza, San Rafael Alumbrado con tu vara, Cangre San Rafael Alumbrado con tu vara, Cangre San Rafael Ay que santo milagroso, medicina eres de Dios San Rafael, yo que quiero tu cantor, por ser tu tan poderoso Ay arcángel milagroso, medicina eres de Dios San Rafael, San Rafael, me camina en mi esperanza, San Rafael Alumbrado con tu vara, Cangre 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 San Rafael Ay mi Santa Bárbara, Patrona bendita 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 Este Dios hermoso, me da tu carita Y mis imposibles, todo me lo quita Este Dios hermoso, me da tu carita Y mis imposibles, todo me lo quita Y al hombre de bien, dale fortaleza Y al hombre de bien, dale fortaleza Que tus bendiciones, le den la firmeza Para que su gente, no tenga tristeza Que tus bendiciones, le den la firmeza Para que su gente, no tenga tristeza Ay mi Santa Bárbara, Patrona bendita Ay mi Santa Bárbara, Patrona bendita Este Dios hermoso, me da tu carita Y mis imposibles, todo me lo quita Este Dios hermoso, me da tu carita Y mis imposibles, todo me lo quita Y a mi cabudare, que tanto te quiere Y a mi cabudare, que tanto te quiere Dale bendiciones, que se lo merece Para que su gente, trabaje con crecer Dale bendiciones, que se lo merece Para que su gente, trabaje con crecer Ay mi Santa Bárbara, Patrona bendita Ay mi Santa Bárbara, Patrona bendita Este Dios hermoso, me da tu carita Y mis imposibles, todo me lo quita Este Dios hermoso, me da tu carita Y mis imposibles, todo me lo quita Síganle los pasos, a la Virgen Bella Síganle los pasos, a la Virgen Bella Que ella es tan bonita, parece una estrella Flor de mis quebrantos, flor de mis querellas Porque ella es tan linda, parece una estrella Flor de mis quebrantos, flor de mis querellas Ay mi Santa Bárbara, Patrona bendita Ay mi Santa Bárbara, Patrona bendita Patrona bendita Patrona, Patrona, Patrona bonita Patrona bendita Dame la paz que mi alma amiga necesita Patrona bendita Patrona, patrona, patrona bonita Patrona bendita Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara Patrona bendita Dame la calma, dame la paz a mi alma Patrona bendita Patrona, patrona, patrona bonita Patrona bendita Patrona, patrona, patrona bendita Patrona bendita, ay mi santa bárbara Patrona bendita, ay mi santa bárbara Patrona bendita Este Dios hermoso me da tu carita Y mis imposibles todo me lo quita Este Dios hermoso me da tu carita Y mis imposibles todo me lo quita Ay mi santa bárbara, patrona bendita Ay mi santa bárbara, patrona bendita Este Dios hermoso me da tu carita Y mis imposibles todo me lo quita Este Dios hermoso me da tu carita Y mis imposibles todo me lo quita Viva Santa Bárbara Sangueo Santa Bárbara con Parranda Sarao Parranda Sarao porque tiene que ver con el proyecto cultural Sarao Usted tiene varias vertientes musicales dentro del proyecto La Parranda Sarao es lo que hemos traído para este programa Existe también el grupo Pablo y Cuero Que lo empezamos con niños Y está reivindicando ahorita lo que es la música en las escuelas con los muchachos Los niños en las escuelas y las niñas Y tenemos la Parranda Sarao que no solo toca este tipo de música Sino los aguinaldos en diciembre Y tenemos los guaros pelados que es un grupo de golpe Que son formados por cinco personas De golpe y también tamunangue Golpe, no, específicamente de golpe Sí, exactamente Y esa es la parte musical Pero el proyecto cultural Sarao tiene la parte que es la que más dedicamos tiempo Que es la recuperación La digitalización De materiales de historia Y de cultura de palavecinos Fundamentalmente Ahora estamos trabajando por ejemplo Con una página que queremos ofrecerse al pueblo larense Que se llama el tamunanguedelara.blogspot.com Que va a contener las 26 versiones que existen sobre el tamunangue grabadas Desde la primera en el año 47 Hasta las últimas de este año 2015 ¿Del 47? La primera fue grabada por Juan Liscano en el tocuyo En una investigación Cuando Rómulo Gallego era presidente de la república Así es usted Y estamos también preparando el de la música Los músicos palavecinos Con la música de nuestros artistas Y estamos preparando una dibujanda Que es un disco que vamos a presentar el 25 de julio de este año Donde trae toda la obra escrita de Buhanda Y grabada toda la poesía de Buhanda Que va a estar en disco Y en un blog de Buhanda Que queremos hacer Para que de una vez Salga de la oscuridad La obra de este gran poeta Cabudareño Y en cuanto a Seguir proyectando la historia local Porque esa es nuestra identidad Raisa ¿Siguen teniendo colaboración de las escuelas Para que ustedes puedan ir Y dar a conocer toda esta realidad Que somos nosotros los palavecinenses? Por supuesto, siempre Creo que Las escuelas siempre han estado prestas Para ese trabajo Que se viene haciendo Sobre el rescate de la identidad De nuestra localidad Y siempre están ahí los niños Prestos Con esa ansiedad de investigación Las maestras Los maestros Para saber Qué es lo que tenemos en nuestra tierra Qué hay Cuáles son nuestras raíces Siempre que vamos a las escuelas Y planteamos los proyectos Y planteamos esas ideas Tan importantes Como es el rescate de la identidad Se abren las puertas Inmediatamente La gente Los maestros Para que tuvieran la identidad Era una fundación Era un sitio Realmente Cabudari No tenía una fundación Era un sitio Que ya estaba creado Que ya había gente Y que Tenían su forma de vivir Por eso decimos que De una u otra forma El periódico El Cabudari El órgano divulgativo Vino a traer Como una información Que se tenía como oculta Que no se reflejaba Y que la gente no la conocía Y luego Por supuesto Nace la radio Porque veíamos Que no solamente Era la comida Que era el vestido El baile La identidad De esa forma Sino que también Era la música Que era todo Lo que Lo que Lo que rodea La cultura En nuestro En nuestro municipio Bueno nosotros Esta temporada Del programa Latinoamérica A través de VIVE El canal del poder popular Lo estamos Haciendo precisamente Desde la casa De la cultura De Cabudari Como dije al comienzo En el municipio Para vecino Américo Nos llama La atención De un trabajo Hermoso Que se hace aquí En la casa De la cultura Y que Prácticamente Ustedes lo hacen Con mucho esfuerzo Porque no nos explica Al país Que sepa Que es la casa De la cultura Aquí en Cabudari En la casa De la cultura Primero que todo Fue un elefante blanco Entonces duró Como 6 años Para construirse Se inauguró A mediados de los 80 Y nunca tuvo la fortuna De que el municipio Entendiera La importancia De este espacio Prácticamente El primer espacio Cultural del municipio Al punto de que El municipio Renunció A su administración Y la cedió A Fundacultura Que era el órgano Estadal de la cultura Al morir Fundacultura Dependía de la gobernación Sí Al morir Fundacultura Nace con cultura Y casi que por herencia Sigue administrando Esta casa de la cultura En el periodo Pasado Cuando estaba El alcalde Rizal Coroba Nosotros solicitamos Que fueran Los colectivos Culturales De municipios Quienes administraran Esta casa de la cultura Que estaba Completamente abandonada Recibimos la ayuda De la alcaldía Con la recuperación De los espacios físicos Y aquí se instaló Una comisión O un equipo operativo De diferentes organizaciones Culturales Que son los que están Ahora trabajando Acá Para mantener Firme Este hermoso espacio Y ahora Creo que con más razón Es necesario Reivindicar la necesidad De que sean Las comunidades organizadas A través de estos Colectivos culturales Quienes administren La casa de la cultura Para demostrar Que si queremos Dar el poder al pueblo No será Si no se lo damos Creo que es fundamental Entender eso Ya creo que este espacio Se niega Que sea alguna organización Estadal o municipal Quien la administre Sino la propia gente La propia gente Apostamos a eso Apostamos a eso Ojalá la gente lo entienda Que bueno Nosotros Con todo nuestro apoyo A la casa de la cultura De Cabudares Y le agradecemos Porque nos prestaron Todas las interacciones Del complejo cultural Andrés Cerro y Blanco Bueno Américo Agradeciéndoles a ustedes Al proyecto Cultural Zarao Por esa música Tan hermosa La historia Que nos cuenta De esta ciudad Tan hermosa Que toda Venezuela Debe conocer Aquí en el estado Lara ¿Por qué no nos habla Ya para el final De nuestro programa Sobre el proyecto Cultural Zarao Para donde van Cuáles son Las siguientes Actividades Etcétera Bueno como te dije Anteriormente Estamos trabajando En varias vertientes Fundamentalmente En lo audiovisual Nosotros tenemos Un terreno Adyacente Por cierto A esta casa De la cultura Que nos se dieron Encomodato Hace unos cuantos años Y el cual Hemos introducido En varias instituciones El proyecto Es un edificio Ambiciosamente hablando Una cosa extraordinaria Sería la primera Infraestructura En Venezuela Que albergaría Lo que es La televisora Comunitaria La radio Comunitaria El centro De estudios audiovisuales Del municipio Palavecino El albergue turístico Con 26 Camas Y también albergaría allí La posibilidad Que tuviéramos Un centro de estudios audiovisuales Cosa que no existe En ninguna parte Además de una imprenta Para hacer materiales Para las escuelas Ese proyecto Lo hemos introducido Ya en Corpolara Y incluso creo que Próximamente Lo vamos a introducir Ante el Consejo Local De Planificación Pública Y el Consejo Federal De Gobierno A ver si es posible Que arranquemos Ese proyecto Que es tan importante Hacia allá vamos Nuestro proyecto Fundamentalmente Se viene Vinculando más A lo audiovisual Porque todos los que Participamos en él Estamos preparándonos En lo que es La proyección Dirección Preparación de guiones Sobre documentales Películas Porque creemos Que lo audiovisual Y la internet Son dos mecanismos Que no debemos dejar pasar Porque son En este momento Importantísimos Y vamos Como cambiando la piel Adaptándonos a eso Para llegar a más gente Ese es el futuro Del proyecto Cultural Zarago Interesante Bueno Muchas gracias A Raiza Moreno A Américo Cortés Del proyecto Cultural Zarago A todos los compañeros músicos Que han hecho Un trabajo hermosísimo Hemos podido disfrutar De nuestra música La historia musical ¿No? Y yo conozco El grupo Zarago De los años 80 En los tiempos 81 En la biblioteca pública Pío Tamayo En Barquisimeto Donde hacíamos Los conciertos de América Un solo cantar Acompañando a Gregorio Yepes A Ciro Anzola A Ciro Anzola Toda esa gente De la canción De ese tiempo De Alí Primera Estaba muy fuerte Sonando en todo el país Un solo pueblo El grupo Madera El grupo Vera Y ahí estaba La agrupación Zarao Así simplemente Aquí se llama El grupo Zarao Exacto Y también Otra agrupación de acá De música Afrodescendiente también Ese se llamaba Expresión Latina Expresión Latina Bueno Vamos concluyendo entonces El programa Latinoamérica Le agradecemos mucho A toda la gente que nos sigue A través de Vive El canal del Poder Popular También En Twitter Pueden seguir el programa Arroba Vive Piso Televisión Y bueno A todos Muchas gracias A las redes sociales Y nos estaremos Viendo en otra oportunidad Para mostrarles la cultura De nuestro pueblo Especialmente del Estado Lara Con invitados del Estado Zulia Y también de Yaracuy Así que sigan Este Estos programas Latinoamérica Que es bien interesante Cada vez Y nos vamos con El proyecto Cultural Zarao Con Para celebrar San Juan San Juan tiene la virtud Por eso se le respeta De ser el primer apóstol Y el último profeta San Juan San Juan Suena que suene Tambores Pa' que se alegre San Juan Suena que suene Tambores Pa' que se alegre San Juan San Juan tiene la virtud Por eso vamos a tocar Suena que suene Tambores Pa' que se alegre San Juan San Juancito San Juanero Vamos todos a bailar Suena que suene Tambores Pa' que se alegre San Juan Dale pa' los paliteros Lo que te quiero aquí escuchar Suele que suene товores pa' que se alegre monastero Zambore no se quede que estoy... Lleguendo esto Suele que suene tonores Pa' que se alegre 1948 San Juancito ven conmigo San Juancito pa' bailar Suele que suene Zambore Pa' que se alegrevelloter En junio del 24 ¡Vamos todos a marcharlasslassenn Suele que suene tonores Pa' que se alegre Sand Juan Oye pa' que se alegre San Juan Pa' que se alegre San Juan Pa' que se alegre Los Negros pa' que se alegre San Juan Y se alegren los tamboreros, pa' que se alegren, Saguán. Y de seguro van primero, pa' que se alegren, Saguán. Ay, mi San Juan, Saguán, ay, mi San Juan, Saguán. Ay, palindero, Saguán, aprieta el cuero, Saguán. Ay, dale, negro, Saguán, que suene bueno, Saguán. Saguán, que suene bueno, Saguán, que suene bueno, Saguán, que suene bueno, Saguán. Ay, dale, negro, Saguán, que suene bueno, Saguán, que suene bueno, Saguán, que suene bueno, Saguán, como el negrero, Saguán. Gracias, gracias. Muchas gracias por los aplausos. Gracias, gracias. 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 Gracias.